Mayo de 1610. Un navío llamado The Deliverance navega hacia América. 120 años después de Colón, sigue siendo una travesía peligrosa. ¡Echadme una mano! A bordo va John Rolfe, un agricultor inglés de 24 años, en busca de una nueva vida. Se tarda al menos dos meses en cruzar el Atlántico. Norteamérica es la tierra de las oportunidades. Un continente de riquezas vírgenes empezando por el recurso más valioso de todos, la Tierra. 50.000 millones de árboles cubren la mitad de lo que será el hogar de más de 300 millones de personas. Al oeste, más de 60 millones de bisontes vagan por 14 millones y medio de kilómetros cuadrados de tierras vírgenes. Bajo tierra dicen que hay gemas, plata y algunos de los filones de oro más grandes del mundo. Los colonos esperan poco menos que el dorado. Pero lo que encuentra Rolfe en el asentamiento inglés de Jamestown es el infierno en la Tierra. 500 colonos se habían establecido allí tres años antes. ¿Hola? Cuando llega Rolfe, apenas quedan 60. Han soportado un invierno de hambruna. Habiendo acabado con los caballos y otros animales, hemos comido botas, zapatos y cualquier cosa de cuero que hemos encontrado. Y esta no era una tierra deshabitada. Habían construido Jamestown en medio de un imperio nativo. 60 colonos hambrientos, rodeados por más de 20.000 miembros de la nación Pouhatan, pronto se hacen enemigos. En el tabaco hay dinero. E Inglaterra es adicta. Hasta ahora solo se ha cultivado en las colonias españolas. Los españoles controlan el comercio mundial. Incluso castigan con la pena de muerte la venta de semillas de tabaco a extranjeros. Pero Rolfe se ha hecho con algunas. Nadie sabe cómo. Las plantas de tabaco de John prosperan en el cálido clima húmedo y el fértil suelo que rodea la bahía de Chesapeake y Jamestown. La primera cosecha importante equivale a más de un millón de euros de hoy. En 1614, Rolfe se casa con la hija del rey del imperio Pouhatan. Su nombre se convierte en leyenda, Pocahontas. Y Virginia se convierte en la Cominilla de Londres, una tierra de abundancia. En dos años, el tabaco convierte al hoyo de mala muerte de Jamestown en la primera ciudad próspera de Norteamérica. En 1619 llegan casi mil colonos más, incluyendo 20 de Angola. Treinta años después, hay más de 20.000 colonos en Virginia. Norteamérica se fundamenta sobre el tabaco. Durante el siguiente siglo y medio, es la mayor exportación del continente.